¿Qué es Odebrecht? Como una marca me suena, pero de ropa, de comida. Ladrones. De cobranza. Una temporal. Es una multinacional. ¿Cómo es la palabra? Odebrecht. De pronto algo para la belleza o para comer. Odebrecht. Lo he escuchado en noticias, pero básicamente no sé qué es. ¿Cómo es la palabra? Odebrecht. Como algo de papelería, de office. Una empresa brasilera que está acostada por corrupción en Colombia. ¿Qué es o de qué? Obedrecht. ¿Producto natural? ¿Dulce? No, no sé, de celulares. No tengo ni la más mínima idea. Local de música. Una empresa de constructoras. Una estafa. Una marca nueva de algo, algo publicitario. ¿Cómo es la palabra? Odebrecht y al final me parece ser algo así. Odebrecht. Burla virtual. Pregunta del día. Para usted, ¿qué es Odebrecht? A, un famoso tenista suizo ganador del último Gran Slam. B, o una raza de perros peligrosos. C, o una sociedad llena de suciedad. D, todas las anteriores. Resultados, al final de la misión. Burla virtual. Estos son los resultados de la burla virtual. A la pregunta del día, ¿sabe usted qué es Odebrecht? El 50% dijo que no sabe. El gobierno dijo que no iba a responder. Y el otro 50% lo pagaron en comisiones los corruptos de Odebrecht. Esto es Burla Virtual. Esto es Burla Virtual.